Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. ¿Qué tal señoras y señores? 19.5 minutos y ya nos conectamos todos acá a través de Voz Deportiva por el 92.5 en su radio bonita y también en bonitafm.cl para todo el mundo. Nos escuchan desde Paraguay, desde Brasil, Argentina también. Mandar saludos desde ya a toda nuestra audiencia también que se está haciendo presente en este momento con mucho calor. En este día viernes ya se acaba la semana 26 de enero y tenemos panel completo. Señoras y señores, a mi izquierda, Bastián Navarro. ¿Cómo te va, Basti, querido? ¿Cómo te dijeron ahí? Batman. Batman, el señor de la noche. El terror, el terror del caballero, el murciélago. Gracias, Diego, por la presentación. Muy contento nuevamente de estar acá con caras nuevas. Con Nicolás acá ya haciendo sus cortes. Está enojado parece, está enojado. Estamos todos listos, todos listos. Así que, bueno, hay que siguiendo desmenuzar la carta, lo que dejamos ayer. Ah, claro, sí, porque, bueno, recordemos que el día de ayer fue la presentación de los últimos cuatro refuerzos de Ojeñez de Arancagua y estuvimos presentes junto a Bastián para traer todos los pormenores de lo que fue esa ceremonia del día de ayer. Nicolás Vélez, ahí moviendo las perillas. No me baje el audífono, por favor. ¿Cómo le va? Estamos de Diego, pero me va excelente el día de hoy, ya con un día menos caluroso que de lo que tuvimos durante todas estas semanas acá en este verano. Bueno, pero me va bastante bien, ya esperando muy expectante lo que vaya a seguir aconteciendo con O'Higgins. Estamos en la incertidumbre de qué jugador va a ser el último. Tenemos entendido que va a haber uno más, por lo menos. ¿Hay un tapado? Un tapado, un calado. ¿Se prepara un helicóptero por ahí? No, no, no sé si es para un helicóptero, pero al menos uno que llegue y ya estaríamos cerrando el plantel 2024, digo. Así que, expectante con eso, vamos con O'Higgins. Y ahora muchachos, quiero un redoble de tambores, por favor. Mucha expectación, mucha expectación, porque el día de hoy tenemos una grata noticia que informar a todos nuestros oyentes, porque se nos une una vez más y es conocido, es conocido, ya estuvo acá, y también es conocido porque es el padre de una de las estrellas de acá, de Voz Deportiva. De una eminencia. Sí, de los Hardy Boys. Sí. El padre de los Hardy Boys. Luis Martínez Padre. ¿Cómo te va, Luchito? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Muy grato, muy... Para mí es un placer estar nuevamente en este prestigioso programa, junto a ustedes, de haber retomado ya un largo descanso que tuve fuera de los micrófonos, lejos de los micrófonos prácticamente, dedicado más a la salud de mi viejo. Y acepté la invitación, previa conversación con su director, que tenemos muchas historias muy lindas. Hace 26 años se formó este programa. La sufrimos mucho, junto con Luis Basso y junto con Hans, que Hans llegaba en la cuna a cuidar a su padre al lado ahí. Y es un prestigioso programa. ¿Por qué lo digo que es prestigioso? Porque hemos recorrido casi toda Sudamérica transmitiendo fútbol, principalmente lo que es O'Higgins. Y también parte de la selección chilena. He tenido la oportunidad, he sido reportero en muchas oportunidades a lo largo de todo el país. He recorrido segunda edición, tercera edición en Copa Chile, muchos estadios. Y con grandes artífices, como son principalmente ustedes, que son la juventud que está comenzando. Deseándoles mucha suerte, muchachos. En esta era 2024, en Voz Deportiva, un programa muy lindo, un programa con mucha trayectoria. En donde, como dice la palabra, Voz Deportiva hay una. Y hemos estado en distintas emisoras, no en tantas, sin distintas, pero no en tantas. Y ahora recabar aquí en Radio Bonita, en 92.5. Y nuevamente, para que nos escuchen, porque mucha gente conoce, amigos ya, muchos hinchas de O'Higgins. Entonces, vibramos con O'Higgins muchas veces, y lo vuelvo a reiterar. Con una camada bastante importante de colegas que han pasado por esta emisora, por estos micrófonos. Y principalmente, reunirme con ustedes es un privilegio para mí. Y un orgullo estar nuevamente en Voz Deportiva, un programa que, ¿cómo dice? Un programa ganador. Claro que sí, bueno, nosotros también estamos muy contentos. Nos emocionan también estas palabras de Luchito, porque... Que intro. También uno hace, uno valora también mucho más lo que tiene, y esas palabras que tú nos acabas de decir, Luchito, creo que reflejan también el sentir de lo que es estar acá, de pasarlo bien, estar feliz, estar tranquilo. ¿Qué mejor que con tu hijo ahí, quizás, un breve... ¿Cómo se siente? Yo me siento orgulloso, porque mi hijo debutó en los micrófonos, me recuerdo yo, fue, no exactamente el año, pero sí me recuerdo, se recuerda, a ustedes los voy a recordar un poquito. Fue un partido entre Huachipato y O'Higgins, acá en Rancagua, 20 horas estaba el teniente, antiguo estaba el teniente, no este bicentenario estaba el teniente, que es muy hermoso por lo demás, debutando en el Arcosur, entrevistando nada más ni menos como técnico, en esa época de Huachipato, era don Arturo Salá. Ah, mirá. Sí, fue un debut que ese día llegó, siempre viajaba conmigo, a muchas partes lo llevaba al estadio, y ese día justo me consulta, papá, me gustaría hacer lo que tú haces, y con nuestro director, como es Luis Basso, que somos antaños con Luchito Basso, un gran director, y amigo por lo demás, y una linda familia también que tiene él, muy querido también por hinchas, Rancaguino, por jugadores también, en donde viajamos, como le digo, muchas veces, cuando se conversaba con los jugadores, en ese tiempo usted tenía la previa de conversar con los jugadores, en cancha, donde estaba, en caseta, llegaban los jugadores a conversar con usted, eran, aparte de ser profesionales, eran amigos, gente del nivel nuestro, o sea, a pesar de ser profesionales en otro estilo. Claro. Y se trabajaba en familia, muchachos, y creo que ahí fue el debut de Jardín Martínez, que es mi hijo, es mi segundo hijo, y a Dios gracias me siento muy, yo lo escuchaba, a ustedes siempre lo sintonizaba, yo nunca he perdido la sintonía de voz deportiva, yo siempre he escuchado el programa, porque uno aquí fue uno de los artífices, de estar uno de los primeros, trabajando con Luis Basso y compañía, Mario Lazo también estaba, me recuerdo hace tiempo, el mismo Tito Carrillo, puedo nombrar muchos más, y sacamos adelante esto, y ahora ya es una gran apuesta, y ustedes, qué bonito que ya tengan esta casa radial, y en donde, yo creo que lo más lindo es cuando uno dice, y lo piensa, fue un ejemplo que me lo dieron a mí en un título que saqué para poder llegar a los medios de comunicación en ese tiempo, en la radio chilena, muchos años atrás, primero que nada tenía que ser comunicador, un título por último básico que era comunicador, y lo saqué, gracias a Dios, en un título, y lo primero que me dijo el profe, me dijo, mira, cuando tú estés frente a un micrófono, porque los micrófonos se comen a cualquiera, muchos creen que tomar un micrófono es fácil, hablar ante miles y miles de personas, cientos de personas, pero me dijo, piensa, es tu futuro, tú te estás comunicando a cientos y a miles de personas, y eso fue lo que siempre, y siempre fui lo que yo le, se lo fui intuyendo a mi hijo, a todos mis hijos, principalmente a Hardy, que le gustó esto, las comunicaciones, algo muy hermoso, en donde, les vuelvo a reiterar, sirve para muchas cosas, sirve tanto para subir y tanto para bajar, pero creo que ustedes van en un muy buen proyecto, muchachos, lo vuelvo a decir, creo que todo lo que uno siembra hacia atrás, lo cosecha ahora, ¿y por qué? Porque yo a mis 59 años, imagínate, yo entré a radio a los 21 años, 20, 21 años, tengo 59 años, no digo trayectorias todos los días en radio, no, pero sí, me siento halagado y prestigioso en el programa, en este programa en Voz Deportiva, que nuevamente me abrió las puertas. Sí, nosotros, bueno, estamos muy contentos también de tenerte de vuelta, y también de paso le mandamos un gran saludo a Hardy Ramírez. Hardy Ramírez también, como le dicen, de forma amistosa, también. Y ojo que la dinastía también se extiende, porque el hijo de Hardy también ha estado ahí en el Estadio El Teniente, siendo parte ahí de las transmisiones, así que quién sabe que ahí más adelante, en unos añitos más, bueno, ya ha estado presente en el Estadio y ya sabe lo que es esto de las comunicaciones, lo ha vivido in situ, así que quién sabe ahí el recambio de Hardy, que lo está instruyendo de muy buena manera. Nicolás, ya para meternos en materia de Higgins, bueno, ayer, como lo comentábamos, fue la presentación de estos últimos cuatro refuerzos que llegan al conjunto celeste, hablamos de Martín Quesada, de Simón Conté, de Octavio Bianchi, y también de Diego Buenanote, Bianchi, sí, con CH, no con el sonido que CK, como estamos acostumbrados a decir acá. Claro, sino Bianchi. Bueno, primero que todo, ¿qué te parece la llegada de ya Diego Buenanote, que fue el último en integrarse en este lote de cuatro jugadores? Me parece un buen jugador, la verdad, obviamente experimentado, tiene conocimiento del medio, quizás lo recordarán por los amantes del fútbol en su etapa en Real Play, o lo que estuvo jugando ahí en España, pero acá en Chile le fue bastante bien, con sus cinco títulos en la Universidad Católica, en su momento fue uno de los jugadores pilares en este equipo cruzado, posteriormente fue diluyéndose en cuanto a relevancia, emigra al fútbol peruano, al Sporting Cristal, vuelve a Chile donde disputó una cantidad importante igual de partidos con Unión La Calera, y llega acá a O'Higgins, que ojo, ha sido bien recibido por alguna parte de la hinchada, por alguna parte de los fanáticos de O'Higgins, pero por otro está este sector que más que todo por tema de edad, y que piensan que ya está prácticamente en el retiro, yo personalmente no lo veo así, siento que es un jugador que puede aportar, ahora, no sé si puede aportar para la posición que pretenden desde la gerencia, porque escuché... Extremo de derecho. Claro, como extremo de derecho, no sé si rinda, o se sienta bastante cómodo desde esa posición, yo siento más que todo, o veo a Diego Buenanotte cumpliendo más funciones como un volante ofensivo, por ahí distribuyendo el balón, pero bien sabe uno que físicamente te exige mucho ser un extremo también, tener hasta llegada al área rival, por las bandas sobre todo, entonces por ahí ya tendría que verlo, tendría que verlo primero en cancha, pero preliminarmente lo veo más como un jugador ahí en el medio. Que pueda volantear, hacer las veces de volante. Dale más libertad ahí. Antes de ir con Basti, que Basti se está preparando, ya está... Está preparando el argumento. Está hablando de todas las primicias, porque este gallo fue a cosechar papas. Oye, trae informaciones. Información muy padre. Basti, informaciones. Luchito, ¿qué tan pareció esta, bueno, más de cuatro, ocho incorporaciones que ya tenía el cuadro celeste, también tuvo varias bajas, pero ¿cómo lo ves en comparación con el equipo que se armó, quizás para la temporada pasada? ¿Te gusta este equipo? Mira, primero, no he visto jugar Oji en este último tiempo, o sea, lo vi... No, nosotros tampoco. Ya, pero te digo, ni las prácticas, el otro día estuve en una práctica ahí viendo, pero creo que va todo en base del técnico, muchachos. Todo como el técnico pueda parar a los jugadores, o como ellos, como él presienta que el jugador le pueda dar, en el puesto que... que en donde él... Porque aquí, el jugador puede decir, yo juego, como estaba diciendo aquí Nico, en el medio centro, es poder distribuir, alimentar a los jugadores, principalmente a los delanteros, para poder llegar a lo básico que es el gol. Entonces, aquí voy. Si el técnico está claro que el jugador le da rendir más en el puesto que el mismo cree, dependiendo también de los años, porque recordemos que el Bonanote no es el mismo jugador cuando llegó a Católica, es un jugador totalmente disminuido, o sea, no lo digo que un jugador viene cansado, pero sí hay que tener cuidado con eso, ojo, cuánto le va a dar, cuánto le va a hacer jugar dentro de un partido, los minutos que va a proyectarlo en el partido, entonces, creo que por ahí va la situación. Los demás jugadores, las defensas centrales son más fáciles de montarlos, de pararlos en el campo de juego, porque son jugadores que no constantemente están con mucho, con tanto esfuerzo, ni con mucha velocidad que les pueda pedir el minuto, entonces, yo creo que ahí, todo va en base al técnico, el técnico según el planteamiento que dé, que esté en estos partidos de práctica, de formación, de pretemporada, son para eso, para ver si el jugador le va a dar el rendimiento que él pensaba que en algún minuto, al puesto que lo pensaba traer, al puesto que lo trajo, y yo creo que ahí es donde va a tener un poquito de, siempre cuando llegan jugadores, porque ya Bonanote estamos hablando, un jugador de... 35 años. Imagínate, 35 años, no le va a sacar el mismo trote al jugador que tenga 25 años, ¿no es cierto? Entonces, por ende, hay que tener mucho cuidado en eso, y no ilusionarse mucho en ese sentido, o sea, hay que ver en qué puesto le puede dar más rendimiento, porque recordemos que en Unión La Calera, jugaba rato, no jugaba partidos completos, ¿ya? Y el rendimiento no era, el fantástico como el que, en algún minuto lo tuvo en Católica. No dejó un buen paladar ahí al hincha Calera. Claro, eso sí, yo creo que marcó diferencias en todo caso, en términos de juego. Ahora, no tuvo la continuidad, también para demostrar eso, porque tú puedes jugar muy bien un partido, pero si no aparece en otros cinco, finalmente terminas liquidado. Basti, ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar también con el gerente deportivo, Higgins, Pablo Calandria, ayer en una conversación en off, pero te quería preguntar acerca de, de esta posición de Diego Buenanote, que finalmente, el mismo Calandria, trata de decir que, el cupo, como bien dijo Nico, de extremo derecho, ya estaba cubierto con su llegada, ¿verdad? Así es, Diego, porque, bueno, según la información que podemos manejar, el año pasado en Calera, debutó, prácticamente jugó los 30 partidos, tiene una media de 60 minutos jugados por partido, es decir, el tope que se ocupó. Está durando una horita. Así, claro, y, eh, salió tres veces, eh, mejor jugador del, del partido, anotó tres goles, y dos penales provocados en el año 2023. Perfecto. Miren, y a propósito también de, de Diego Buenanote, el propio jugador también, nos va a aclarar, eh, qué le pidió a Esconzabal, que ha conversado con el técnico, y también, en qué posición puede que, que lo quiera utilizar. Lo escuchamos, a continuación. Bueno, prácticamente el año pasado en Calera, jugué siempre de extremo, eh, con mis características, que metiéndome un poco para, para el centro del campo, pero partiendo de esa posición, en, en, en estos tres, cuatro días que llevo entrenando, eh, lo que he podido hablar con el club, con el entrenador, es que, eh, la idea es, es poder empezar a competir en esa posición, eh, pero también sabiendo de que, de que los sistemas cambian, de que el entrenador, no tiene un sistema definido, no tiene un sistema definido, y que se va a adaptar también a lo que va a necesitar el equipo, de acuerdo al rival, y, y entonces, bueno, ahí adaptándome a diferentes posiciones, eh, estoy acostumbrado a jugar, eh, en varias posiciones de frente de ataque, y, y bueno, yo vengo con la predisposición a, a cien por cien para, en, en, en función del equipo, y de lo que necesite el entrenador, así que donde, eh, me necesite el entrenador y el equipo, ahí estaré para, para poder hacer mi mejor, eh, o me, o dar mi mejor versión, y tratar de llegar a. Os Deportiva, Verdad, Pasión y Fútbol. Bueno, claro que sí, ahí estaban las declaraciones de Diego Buenanote, tampoco se cerró, digamos, eh, solamente en una posición, más bien, argumentó que, el técnico no tenía un esquema definido, y también iba a ver partido a partido, cómo se iban desarrollando las cosas también, y ahí, y, y ver cómo va requiriendo, a Diego Buenanote, Lucho. Polifuncional, va a tener, los jugadores, bueno, en este minuto, en esta era, en lo que está el fútbol ahora, tienen que ser polifuncionales, un jugador no puede ser solamente, un centro atacante, o, o, o un lateral izquierdo, ¿no? Tienen que ser polifuncional, para que le dé resultado en equipo. O'Higgins el año pasado, en la temporada pasada, no tenía jugadores polifuncionales, lamentablemente. A pesar de que intentaba, no se mostraba. No se mostraba, por eso, o sea, y tampoco habían especialistas, digo. Claro. Creo que ahí está la base, no habían especialistas, yo creo que si hubiera tenido algún especialista, O'Higgins no hubiese estado peleando el último puesto de la tabla. Claro que sí, porque finalmente, O'Higgins, lo hablamos mucho tiempo, el campeonato pasado, era un equipo sin sorpresa, era un equipo que no tenía muchas variantes, y al parecer, cuando no resultaba lo que estaba estructuradamente, pensaba en hacer, había una especie de cortocircuito, de frustración, donde finalmente ya no salía nada. ¿Qué vamos a decir de lo que vimos de local? Claro. La temporada pasada. Es un equipo que no tenía plan B, a veces incluso salía de la cancha sin un plan A, era lo que uno podía ir viendo con el transcurso de los partidos, especialmente, como tú bien mencionas, Diego, condición de local, donde lo psicológico jugaba mucho, en ese sentido, y también está la incertidumbre de qué estilo va a usar en este caso a González, porque ahora va a tener un inicio o una temporada por delante donde no va a tener la obligación o la urgencia de salvar al equipo, porque cuando llegó, llegó con ese objetivo, con esa tarea, tienes que sacar al equipo adelante, no importa si no clasificamos un torneo internacional, lo vital es no descender. Lo logró, y ahora va a tener una temporada donde podríamos decir, entre comillas, que va a poder trabajar tranquilo, por ahí quizá algunos dicen que ya recién en la cuarta, quinta fecha, uno podría estar viendo de qué manera va a estar para este equipo, para qué cosa va a estar disputando en el torneo, y sobre todo considerando que uno no sabe qué estrategia, qué formación dispondrá, no se sabe si va a usar extremos, no se sabe si jugará con un 3-5-2, con un 4-5-4-2, claro, entonces... ¿Qué vamos a inventar ahora? Ese es el tema, ahora, tampoco me parece, no sé si positivo, el hecho de jugar siempre con una formación que sea rígida durante todo el torneo, porque todos los rivales son distintos, entonces hay que tener ahí un estilo para cada equipo y no jugar siempre de la misma forma, sino tarde o temprano te pillas la mano. Disculpa Nicolás que te interrumpo, pero ahí también está el juego de que, bueno, finalmente te preocupas más de cómo juega el rival y piensas en eso, o quieres generar tú una identidad de juego que finalmente eso fue lo que le costó mucho la temporada pasada donde veíamos un equipo que había una faceta de visita que resultaba muy bien porque finalmente resultaba esto de acorbrarse a cómo jugar al rival y en términos de eso atacarlo, pero acá en Rancavo al parecer no había mucha iniciativa porque también se esperaba primero a leer al rival y en base a eso atacar pero todos sabemos que los equipos cuando vienen de visita juegan de otra manera, entonces es como tiempo perdido un poco ver al rival y no preocuparte de tu iniciativa. O también puede ser contraproducente, preocuparse solo de uno y no ver cómo juega al rival, porque al que le tienes que ganar es al rival tiene que ver una mixtura muy interesante y respecto de la identidad no creo que tenga que ver meramente con la formación de un equipo, el hecho de saber a qué juega un equipo va muy ligado con ese término de la identidad de juego. Y lo otro es factor sorpresa muchachos, que es importante también. Hay jugadores creo de gran talento también en este plantel un Sarafiore, un Ravelo el mismo Buenanote. Falta que lo exploten Claro, y hay que verlo jugar también Tenemos una noticia porque hay un club de la capital que rescindió de un jugador o pretende rescindir de un jugador y Basti nos va a comentar de esa noticia ¿Qué tiene que ver O'Hines ahí? ¿Qué tiene que ver O'Hines? Claro. Hacemos pausa y regresamos con mucho más acá en Voz Deportiva Voz Deportiva Verdad, pasión y fútbol Tú escuchas Voz Deportiva Continuamos, ya estamos de vuelta acá en Voz Deportiva 19 con 31 minutos y hora de mandar saluditos porque a propósito de Luchito Martínez que compartían esas historias de antaño junto a Tito Garrido, bueno precisamente Tito Garrido, nuestro compañero amigo leyenda crack está escuchándonos, está en nuestra sintonía así que le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Tito Garrido y también ¿Por qué falta hoy día Tito? No ha recibido ningún correo de su partida solicitando permiso Mira, privilegios Tal cual Acabamos con la verdad compadre Vamos a aceptarnos con Tito Saludaba a Tito Vamos a iniciar negociaciones Uno tiene ganado sus privilegios Uno tiene bien ganado Y también saludos a nuestra madrina de este programa que ya Me lleva ¿Cuánto tiempo acompañándonos, Nico? Como unos 3 años Desde los cimientos yo creo De votos partidos Isabel Gutiérrez Que también siempre está dándonos apoyo Siempre está pendiente ¿Dónde está? Ah, bueno, está en Viña Y uno acá muriéndose de calor ¿No está bien? Muchachos Un gran saludo también a los taxistas que están a todos los de la locomoción colectiva están en sintonía de Voz Deportiva de Radio Bonita 92.5 y a los hinchas arranca bueno porque muchos que están a esta hora los escuchan a este programa y sabemos que he escuchado en toda la sexta región y gran parte de nuestro país también vía online entonces eso es importante que un saludo para esa gente sacrificada que está en la municipalidad en todo tipo de índole trabajando para este programa que es donde ustedes también con sacrificio están trayendo la información de O'Higgins y de los ídolos de ellos porque sabemos que son algunos muy hinchas y muy también llevan en alto la camiseta de O'Higgins claro que sí bueno pasamos a saludar entonces a toda la gente que también se está uniendo en este preciso momento a Voz Deportiva bueno le comentábamos que estábamos comentando sobre lo que fue la presentación ayer de los últimos cuatro refuerzos de O'Higgins de Arrancagua todavía estamos a la espera del último ya confirmado por el gerente deportivo Pablo Calandria se espera que llegue un jugador más puede ser nacional puede ser internacional pero sí las características que buscan es que sea un tipo que les dé peso que le entregue calidad al plantel y como se dice en jerga futbolística nacional que sea un calado como una sandía cuando está diez puntos así tiene que llegar un jugador a O'Higgins muchachos vamos a seguir escuchando un poco de lo que fue esta conferencia del día de ayer y como ya también despejamos un poco lo que es la posición de Diego Buenanotte bueno también hay otro jugador que es bien polifuncional y sobre todo por la banda derecha que es Simón Pitu Contreras ha jugado el de lateral derecho de volante también y nos comentó que se formó como extremo derecho ¿dónde viene a jugar a O'Higgins de Arancagua? lo vamos a ver ahora mismo yo me formé como puntero pero siempre cuando se necesitaba no sé le pasaba algo al lateral me ponían a mí o si se necesita defender un poco más también lo hacía y sí obviamente me gusta atacar pero también tengo un espíritu muy muy defensivo muy aguerrido me gusta el sacrificio me gusta el esfuerzo y creo que aprendiendo a atacar desde un poco más atrás atacando el espacio para mí creo que puede ser aún mejor así que si me siento cómodo sí me siento cómodo en esa posición donde lo pongan él va a rendir no lo que dijo es que bueno ha jugado de lateral ha jugado extremo bien partió ahí su carrera pero también un poco el llamado eso o sea donde lo han requerido él ha tenido que jugar ahí y bueno lo hemos visto Magallanes también quizás no lo vimos tanto en la U de Chile era muy joven pero sí yo creo que dejo un buen gusto en el equipo carabalero Nicolás así es es un jugador que bueno uno quizás lo podría asociar más a una labor ofensiva lo vimos en la Universidad de Chile que estuvo ahí con los azules en la etapa más en una de las peores etapas que ha vivido el club de los últimos años la etapa primigenia claro luego se fue a Magallanes donde recordemos también jugó a copas sudamericana acá en el teniente le anotó un golazo a Botafogo si mal no recuerdo un autopase definido y cruzado una muy buena definición y ahora esperemos que en O'Higgins pueda seguir explotando su talento porque es un buen jugador ahora quizás no es el distinto es un jugador que está en proceso de crecimiento nada vamos a decir que es un niño que es un canterano es un joven de 21 años claro es un futbolista profesional y tiene que rendir y la posición en este caso para lo cual se le trajo imagino que ahora va a estar desempeñándose más como un lateral por derecha considerando la vacante que ahí dejó Fabián Ormazábal donde quizás muchos podrían asociar ahí que puede haber estado ahora en Torrealba o incluso Moisés González siendo que el propio jugador ha mencionado que se siente más cómodo siendo central pero es un es un nombre que uno podría ver incluso como titular en el puesto de derecho claro hay que ver primero como se desempeña ahí pero creo que es un buen aporte es un buen nombre para este equipo que se está conformando digo bueno hablamos y hablamos del bloque posterior Luis bueno tenemos a Antonio Díaz tenemos a Juani Díaz Mosevic Moisés González Juan Fuentes y las veces también de defensa y el mismo Simón Contreras que te parecen estas variantes respecto también a lo que estaba el año pasado lo ves como un poquito más sólido también recordar que el año pasado de los bloques que estuvo más sólido fue la defensa si creo que la defensa fue la que y además que es la que tuvo más trabajo claro hay que recordar porque no tenía eso eso volante ni siquiera el de contención que realmente muchas veces quedó en el camino y no era el tapón para poder que el balón no pasara bueno ahí quien tiene que poner la experiencia y por lo que se trajo es Leonel Mosevic yo creo que el hombre clave para esta defensa que ha tenido los Higgins llamado a ser el líder correcto porque es un hombre que por ende se le trae como refuerzo y los refuerzos tienen que ser mucho más importantes o sea no digo tan importante como ojalá fueran todos importantes de los 11 de la titular o los 6 más que estén fuera en la banca para poder entrar sino que creo que si a un central se le trae como la vértebra como al iniciar comenzando por el portero tiene que ser el tipo de líder el que grite atrás el que se entienda muy bien tanto con sus laterales volantes como como va a ser Simón muchacho y lo otro que es un hombre que va a tener que reforzar muy bien la defensa ¿por qué? porque sabemos el caso de los del propio los propios centrales que tuvo Jiggin que nacieron de la cantera dejaron mucho dejaron mucho que desear en la temporada pasada también tuvieron muchas falencias tuvieron muchas lesiones principalmente el muchacho Torrealba que una lesión inesperada que sufrió y esperamos que este año ya aprenda mucho más de lo que ha aprendido con los centrales que han llegado claro bueno tuvieron quizá una campaña bien irregular en el sentido en que no pudieron mantener esta esta condición física óptima en muchos casos bueno Mauricio González Diego González el mismo Torrealba el Toño Díaz también estuvo lesionado harto tiempo que decir de Juan Fuentes también que tuvo un vaivén de lesiones y vuelta bueno el caso de Torrealba igual es una una situación algo particular una afección una afección cardíaca que nunca antes él había sufrido entonces inesperado no es que se haya más cuidado físicamente claro algo lamentable fue algo que bueno fue muy sensible en el momento bueno lo prometimos antes de ir a la pausa y hay una información que emana desde Santiago y que vincula también al cuadro celeste ¿de qué se trata Bastián? ¿qué has podido reportear en este ratito? de hecho viene de Santiago Bastián se viene dejando recién del auto así es acabo de llegar acá a la instalación de voz deportiva acá en la 92.5 subió por ascensor menos mal sí acá a piso 2 con aire acondicionado con aire acondicionado aquí estamos a tope con subituperio oye estábamos repasando un poquito lo que era la defensa y hablando de defensas suena el nombre extranjero ¿ya? 23 años un defensa extranjero así es nacionalidad venezolana ¿ya? y estamos hablando del jugador Aaron Astudillo Aaron Astudillo Aaron Astudillo mira ¿qué pasa con este jugador? ¿de dónde es? ¿dónde jugó? viene de deportes Recoleta 23 años recordarle su función principal es lateral derecho pero ojo juega en ambas bandas como lateral derecho y como lateral izquierdo su segunda posición en primera vez en el año pasado jugó 17 partidos con un total de 897 minutos ¿y por qué? ¿por qué el nombre de Aaron Astudillo? porque según los entrenamientos de Juan Manuel Desconsabal se está se está evaluando la opción de que Simón Pitu Contreras sea el puntero ah perfecto el puntero ya en el esquema de él el puntero que se estaba buscando recién que estábamos hablando en este caso Basti dice que lo podría ya cumplir Simón Contreras correcto recordemos que Simón Contreras fue el que anotó el 1-1 en el empate en el amistoso con Santa Cruz y el jugador tiene todo acordado con la Universidad Católica con la extensión de su vínculo pero al parecer el jugador quiere salir del cuadro del cuadro de la franja quizás ve que no va a jugar mucho ahí yo creo busca más protagonismo claro y recaer a los Higgins quizás por ahí quizás tomó referencia a Diego Mananote le pudo haber hablado no se sabe pero el lunes vamos a tener información desde el monasterio ¿no Diego? la papita de Basti mañana va a estar esa información muchachos mañana se las confino vean un partido mañana a las 19 horas por el TNT perdonen que esté pasando policía pero TNT va a ratificar el tiro si ese jugador no juega es porque viene O'Higgins ojo dato estelar y todo esto depende bueno Católica él le queda un año de contrato vigente con Católica pero Católica también quiere extender el vínculo por año y demás por lo tanto la salida más factible que le ven a los jugadores es que vaya a préstamo ahora como bien dice Luchito acá todo esto va a depender de cómo se vaya desempeñando el cuadro celeste en los partidos amistosos que tiene como bien lo decía Basti esto se está barajando como una opción ya no hay nada concreto pero aún así me parece que ya desde mañana prender la chimenea podríamos tener la primera prueba no hombre es que si mañana Simón Contreras también bueno es difícil que sepamos la formación pero si vemos que está jugando más arriba también creo que es una señal ahora ¿qué te parece este nombre sacado de de un sombrero? si se lo sacó de un sombrero el mago Asti el mago Asti si pero mira la verdad te mentiría si te dijera o te diera un análisis detallado de estos jugadores porque la verdad me pide por sorpresa y aún así llegando a en el caso de que se dé su llegado Higgins de que se dé esta fórmula de situar al Pitu Contreras como el extremo que faltaba y posicionar ahí a Arona Estudillo por el sector derecho no sé si la titularidad esté tan definida creo yo que se va a dar ahí una linda disputa tanto por jugadores como Torrealba como Moisés y en este caso ante la eventual llegada de Arona Estudillo que jugó una cantidad importante igual de partidos en la primera vez una liga exigente más no sé si en un equipo joven si futbolísticamente superior a por ningún motivo a la primera edición pero juventud y un nombre que la verdad a mí no me convence mucho lo reitero suena más apuesta suena más apuesta y que no creo que sea como para darle la titularidad del primer minuto hay que verlo y en una de esas también pueda sorprender en caso de que llegue creo que sea nota el nombre entonces Aaron Estudillo 23 años universidad católica bien digo puede ser una de las fórmulas para completar ya la escuadra de Eugins de Arancagua no no es que me quedo aquí con la palabra del padre de Hardy que hay que estar pendiente quizás al partido de mañana porque recordemos que Mauricio Isla se fue de la universidad católica Bayron Nieto no fue renovado también entonces la universidad católica también queda sin lateral derecho no recuerdo las incorporaciones que hayan llegado pero vamos a tener que estar ahí expectantes llegaron dos laterales derechos proceden vamos a estar pendiente con esa información si bueno vamos a corroborar todo hacemos una pequeña pausa y continuamos con mucho más acá en Voz Deportiva Voz Deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas Voz Deportiva continuamos acá en Voz Deportiva y tenemos bueno tenemos mucha más información que otorgar Nicolás ¿con qué vamos ahora? fútbol femenino perfecto así es porque pasamos acá el ítem 6 el día de hoy ya el club oficializó dio a conocer la información en este caso de que nueve jugadoras se firman su contrato profesional con O'Higgins y ojo porque puede haber alguna confusión por ahí no son nueve jugadoras más es que hay nueve jugadoras en total que firmaron su contrato porque ya la temporada anterior se repitieron nombres de los que hoy anunciaron por ejemplo o en este caso los nombres que hoy día se dieron a conocer por parte del club en redes sociales la totalidad las nueve Arlette Flores Araceli Castillo Gabriela Rojas Sandy Álvarez Alejandra Manso Fernanda Garrido Alma y Serpa Tiare Orozco y Catalina Quesada perfecto contando a Pia Jofré que también fue una de las jugadoras que firmó en la temporada anterior claro pero durante esta semana se confirmó su arribo o su retorno mejor dicho al cuadro de Cobresal recordemos que si nos vamos a la ley que es lo que dice la ley y no me refiero al grupo sino a lo que dictamina en este caso el código del trabajo mentira dice la ley el grupo es que efectivamente que es lo que dice que al menos en este caso en el año en que entró en vigencia esta ley que fue el 2023 cada club debía terminar su año con al menos un 50% de su plantel con contrato profesional de su plantel femenino el club lo aprobó en este caso cumplió con esta ley y para este año 2024 se aumentará 75% o sea el 2023 con un 50% del plantel femenino con contratos profesionales claro ahora se extenderá a un 75% y al año 2025 tendrán que tener al 100% de sus jugadoras contratadas o sea recordemos que el viernes 10 de febrero del año 2023 fue cuando O'Higgins anunció los primeros contratos profesionales dos jugadoras en este caso fueron las que firmaron sus contratos que efectivamente una de ellas fue Pia Jofre que hoy ya no está en el club y Araceli Castillo que continúa tenemos el número de cuántas jugadores conforman el plantel femenino la edad disculpa que tengo suerte la edad de las niñas mira el año pasado eran 29 29 claro o sea si sacamos la mitad son como 15 14.5 habían 16 creo en el momento o no con contratos o sea la temporada anterior no recuerdo terminó con 9 jugadoras en este caso ahí tengo que corregir más la información y ahora tenemos el número ¿no? son 9 en total las que ahora están en total el plantel debería estar por ahí en cuanto al número porque ahora es el 75% claro así que terminado este año del año 2024 deberían ya estar el 75% del plantel y recordar que días atrás se inició esta prueba masiva Lucho Martín estuvo ahí para presenciar in situ lo que fue esta prueba si de niñitas de 11 años 12 o 13 años donde dan el comienzo el primer paso recordemos que esto es como una universidad como una academia una carrera que quieren emprender lo que me gustaría hacer es ¿a qué edad firmaron el primer contrato colega? acá no especifican la edad de las 9 jugadoras la mayoría debe oscilar 20-25 años más que eso yo creo que una consulta la voy a dejar en el aire una pregunta la voy a dejar en el aire yo creo que a muchos les va a picar un poquito que mal que un ¿cómo se sienten esas niñas si ven que de las 11 que están compitiendo o de las 16 que citan 16 o 18 que citan hay 9 que tienen un contrato y las otras 9 no tienen un contrato o sea si nos vamos al código del trabajo al trabajo al laboral va a trabajar de la misma forma claro no sé ¿me entienden lo que hoy? sí, obvio hay poca seguridad correcto mira yo en el caso de equipos de segunda edición que están en Santiago que tienen bastante niñas profesionales que le han hecho firmar su contrato creo que es el momento que es el momento abra un poquito más el horizonte y pueda contratar más niñas o sea hacerle contratos a más niñas ¿por qué? porque si quieren tener un buen campeonato ser competitivo démosle a ellos también la responsabilidad y la garantía correcto hay que crear las condiciones también oye Nico te ayudo en el dato el año pasado eran 28 jugadores jugadoras perdón de esas nos vamos a dividir son 7 delanteras 8 volantes 9 defensas y 4 arqueras y la edad promedio era 23,5 años de hecho Pia Jofré una de las primeras jugadoras que firmó en O'Higgins tenía 19 en ese momento si y por qué fue tanto el descenso de O'Higgins era porque era un equipo muy joven se enfrentaba bueno y tampoco había mucha experiencia en la categoría y además la diferencia que hay en la edición femenina claro comparaba Santiago Món y Colo Colo la U con equipos como Fernández Vial O'Higgins en este caso que terminó descendiendo los otros muchachos ya que me nombraron el tema si estuve asistir la semana pasada a la prueba de niñas de 10, 11 años de distintas escuelas de fútbol que hay en nuestra región en nuestra ciudad principalmente de Rancagua mira es bonito es bonito ver a las niñas verlas practicar a lo lejos porque siempre no pueden estar cerca de los apoderados por el grito por no poner nervios a las niñas y todo lo que si no me pareció bien que yo creo que es no hay un llamado a atención yo creo que es un punto a que ellos traten la dirigencia de O'Higgins para que le puedan darle mucho más movimiento a esto si la citan a una hora no tener las dos horas esperando a todo el sol para que espere para que llamarla inscribirla y después a la hora después hacer la práctica para que puedan ellas mostrar sus virtudes yo creo que máximo media hora en espera si dan una hora a las 3 y media de citación yo creo que las 4 fácilmente pueden estar trabajando con ellas estaban trabajando recién comenzaron 6 y 10 de la tarde yo creo que es mucho a la calor que estamos teniendo ahora en la ciudad en todas partes del país yo creo que en ese aspecto ponen más nervios al niño le quitan un poco porque el niño va con el ímpeto con las ganas la niña la niña hablemos de niña con las ganas de poder practicar de poder integrar de poder vestir la camiseta O'Higgins de poder ser una de las seleccionadas y a la poste vi muchas caras alegres y también muchas caras tristes que ustedes saben de manera natural se va dando esta dicotomía así que es lo que quería acotar un poquito referente y también todo esto va en términos de una crítica constructiva acá no estamos con el ánimo de destruir o de tirar digamos palabras solamente de recriminación hacia la institución sino que más bien es datar un hecho y que me parece que de todas maneras a pesar de O'Higgins haber descendido en la categoría femenina el año pasado me parece que hay un antes y un después también ahora ya con todo esto por ejemplo de la creación de una nueva cancha con un camarín me imagino también anexado a ella me parece que también es un poco lo que estamos conversando de darle más condiciones a todo lo que es esta actividad le mandamos un gran saludo a Jaime Torres que está desde el monasterio celeste dice que en Requino allá en el sector de las Mercedes 10 puntos como cañón se escucha la radio 22 puntos no 10 puntos esto tiene que ser a los 22 somos un equipo muchachos tenemos a Mestroso Bastián el día de mañana frente a Palestino que nos puede contar eso horario hay definido así es se trataría cerca de las 10 con 30 horas AM perfecto o sea hay que levantarse tempranito para estar atento ahí en la cisterna en la cisterna a puerta cerrada hay una cancha lateral al estadio donde entrenan cadete donde juegan cadete de palestino perfecto o sea por si usted se quiere ir a dar una vueltecita y a ojear no va a ser en la cancha principal pero no le recomiendo que vaya no no esto es todo a puerta cerrada y también tenemos sobre el partido amistoso el último de esta pretemporada Nicolás obviamente antes de la noche celeste antes y Quique ¿verdad? ¿cuánto será ese partido? ah sí efectivamente contra palestino porque ahí estará cerrando su pretemporada el otro fin de semana ¿verdad? así es el otro fin de semana Diego donde tendremos acción de lo reitero acá el sábado 27 de enero en la cisterna ese partido será frente a palestino recordemos ¿y el diquique cuándo es? y el diquique será el sábado 3 de febrero en Requinua en Requinua en Requinua oye me comentan cancha número 2 la cisterna cancha número 2 en la cisterna bueno muchachos bueno nosotros nos estamos despediendo de nuestra audiencia ya Basti algunas palabritas que quiera dedicar no más que nada agradecer a todo nuestro oyente a la oportunidad que se me da siempre que estar agradecido de poder informar a la gente de poder también aquí nutrir con sabiduría como el papá de Hardy un abrazo al Hardy también que siempre nos escucha nos manda mucho éxito y todo y nada estar preparado para lo que se viene en la semana la semana bien movida para el club y recordar día lunes la presentación de el gerente de promoción Albert Acevedo y que habrá presencia de Voz Deportiva ahí estaremos ahí estaremos el día lunes el bate informaciones bueno grato muchachos una vez más reiterar esta re bienvenida y de verdad estamos muy contentos de tenerte junto a nuestro lado y felices también de seguir creciendo junto a este tremendo equipo de Voz Deportiva bueno gracias a ustedes por invitarme por estar con esta patrulla juvenil ya perdonen que se oiga así tampoco me creo tan viejo si vine a enterar de este equipo porque aún tengo fuerza y creo en este equipo muchachos que es bastante grande y vamos a llegar muy lejos vamos a estar si Dios quiere transmitiendo grandes instancias donde va a estar O'Higgins todo el deporte sabemos que se cubre acá en Voz Deportiva y principalmente agradecerle a nuestro director a Luis Basso Núñez a su hijo también que es muy grato verlo ahí en las perillas como se dice siendo que tuvimos épocas muy bonitas en este programa Voz Deportiva y veo a Sebastián que se emocionó en una situación que le hice conocer teníamos la posición en el alcance le consta en esos tiempos cuando nos dejaban a los reporteros estar detrás de las porterías dando la información de cada gol o de arco y tú le has dicho muchachos de muchos jugadores tanto como el propio Giancarlo Maldonado seleccionado venezolano en donde uno le ponía el micrófono y gritaba en el gole había voz en el momento del gole en el momento instante siempre sacamos esa información junto a Voz Deportiva así que nos reiteramos la próxima semana si Dios quiere muchas gracias a ustedes muchachos y nuevamente a Voz Deportiva el programa en donde yo creo que uno de los más grandes que tenemos es esta región muchachos y muchas gracias claro que sí le mandamos un gran saludo a toda nuestra audiencia que tengan un gran fin de semana nos reencontramos el día lunes con todos los promedios de la presentación de Albert Acevedo y mucho más somos Voz Deportiva verdad pasión y fútbol Voz Deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas Voz Deportiva